bienvenidos amigos al top de los mejores portátiles gaming edición 2022 antes que nada muchas gracias por todo vuestro apoyo en la primera edición me dais muchísima fuerza para seguir trabajando y espero os guste esta nueva edición en esta ocasión mostraré modelos más recientes y nuevos competidores que han evolucionado muy bien a lo largo del año pasado además para el que no lo sepa intel recién empieza a integrar la nueva generación 12 en equipos laptop ya que antes sólo era en escritorio y algunos modelos ya cuentan con los nuevos y 7 eso sí no todos por ahora sin embargo en cuanto los fabricantes actualicen a la generación 12 o los nuevos amd ryzen automáticamente actualizaré la descripción a la mejor variante posible y lógicamente si el modelo mencionado tiene un competidor directo estará como alternativa así que bien amigos como siempre de todo lo que hablo comentó esta descripción y empezamos puesto número 7 gigabyte g5 y si lo preferimos en 17.3 pulgadas g7 una de las opciones económicas más interesantes del momento incorpora el nuevo procesador core i5 11 mil 400 f perdón digo h cuenta con 6 cores y 12 hilos memoria ram 16 gigas 2 x 8 gigas a 3200 megahercios frecuencia normal a día de hoy ya veréis que la ddr5 sube más pero eso ya está en la nueva generación de intel almacenamiento ssd nv me de 512 gigas no es mucho pero por lo que cuesta el equipo no podemos pedir más tarjeta gráfica nvidia rtx 3050 si por fin ya era ahora empezamos a verla en españa hace un huevo de tiempo que ya la tenían en usa sin embargo nosotros nos quedamos a la espera monitor del g5 de 15.6 pulgadas o en el g7 de 17.3 ambos paneles full hd a 144 hd tipo nivel ips y 72 por ciento ntsc peso unos 2.2 kilos y atención en españa gran parte de las unidades o mejor dicho modelos tanto de este u otros fabricantes no incluyen el sistema operativo por lo cual algún amigo o familiar nos lo puede instalar si no sabemos o nosotros si el caso es que sí no obstante que sepáis que normalmente es un gasto adicional instalación del sistema operativo configuración que suele ser muy fácil y la licencia de windows 10 u 11 finalmente amigos no es un super equipo para jugar a 4k o sin embargo para full hd con configuraciones gráficas medias bajas y sin buscar tasas muy altas es una opción económica más que suficiente alternativa como no era su staff variante f15 con el mismo y 5 y además todo lo demás igual pero ya salta casi casi a los mil euros cantidad que si buscamos algo económico ya es importante puesto número 6 hp omen 16 equipo muy curioso tanto por los componentes como el monitor debido a que posee cpu y gpu hay amd actualmente esta combinación no es muy frecuente pero suele ser un poco más económico que equivalentes en intel y envidia contamos con el nuevo amd ryzen 7 5800 h de 8 núcleos y 16 hilos superior en rendimiento al core i5 11400 h 16 gigas de memoria ram los módulos de 8 gigas a 3200 megahercios almacenamiento igualmente de 512 gigas y la tarjeta gráfica es la amdrx modelo 6600 de 8 gigas uv ram gráfica que cuidado le planta cara a envidia y en muchos juegos va de hecho ligeramente mejor en fps como decía la otra curiosidad es la pantalla en concreto de 16.1 pulgadas full hd a 144 hercios ips pequeño matiz no porque esté el ips es mucho mejor debido a que todo depende de la eficiencia en cuanto a colores y otros parámetros que determinan la calidad del panel ntsc de sólo 45 por ciento como digo no es la mejor pantalla del mundo en cuanto a calidad pero si tiene un tamaño diferente a lo común que es 15 puntos 6 pulgadas y en este caso como he dicho es de 16.1 peso 2.32 kilogramos tened en cuenta que según personalización o variantes es posible de que el peso suba un poquitín más alternativa para que prefiera envidia es el hacer nitro 5 con el mismo amd ryzen un terabyte de almacenamiento y la rtx 3060 de 6 gigas mejor lógicamente en características pero siendo más caro puesto número 5 hp victus para que no lo sepa de hecho le hice un vídeo ya que en su momento hizo un salto muy chulo en cuanto a características desde mi punto de vista de ahí el vídeo ahora que ha evolucionado sin duda vuelve a estar en la sección de destacados y añado para que no lo sepa que a lo largo de este año lanzará la nueva versión del victus con mejoras generales trae el nuevo core i7 11 mil 800 h un pepino de procesador con 8 núcleos y 16 hilos memoria ram 16 gigas 2 por 8 gigas a 3200 megahercios almacenamiento de 512 gigas no es una pega se lo dejo pasar por el 7 más el precio reducido que tiene tarjeta gráfica nvidia rtx 3060 de 6 gigas v ram pantalla 16.1 pulgadas a 144 hercios y ps 45 por ciento ntsc y nada mal srgb del 100% el panel como sucede en su hermano pequeño se podría mejorar aunque eso lógicamente supondría un aumento del precio peso unos 2.48 kilogramos por la pantalla ligeramente más grande pesa un poquito más puesto número 4 lugar compartido por un par de modelos uno es el msi pulse gl 76 y el otro es el gigabyte aero 15 dependiendo del uso si es más videojuegos que mixto sin duda el msi en cambio para uso profesional y videojuegos mejor el gigabyte cuesta más o menos lo mismo pero la pantalla del aero 15 es superior aunque tiene una pequeña pega ambos cuentan con el core i7 11 mil 800 h bueno el hardware es muy parecido salvo que el msi trae 32 gigas de memoria ram y de 2 por 16 gigas a como no 3200 megahercios un terabyte de almacenamiento ssd y la nvidia rtx 3060 de 6 gigas la diferencia en cuanto al panel está en el enfoque de cada uno el msi tiene 17.3 pulgadas full hd a resolución full hd quiero decir con 144 hercios ntsc 72 por ciento 100% de srgb y tipo nivel ips por otro lado el gigabyte utiliza una pantalla de 15 puntos 6 pulgadas 4k o led eficiencia muy alta de cip 3 100% vamos un pedazo monitor y diréis dónde está el problema pues en el refresco sólo contamos con 60 hercios que juegos exigentes con una configuración 4k y una calidad decente rondaremos eso mismo unos 50 70 fps sin embargo en juegos más competitivos donde buscamos velocidad los hercios del msi nos irán mucho mejor pero claro buscando calidad de panel para trabajos de diseño modelado utilizaría sin duda el gigabyte por la precisión que tiene a la hora de mostrar los colores y el msi ojo que no está mal pero limitada a ciertos usos más enfocada a videojuegos que uso profesional puesto número 3 adelanto de que me ha sido súper difícil ya que por unos 1700 1800 euros hay una gran cantidad de modelos en mi opinión existen dos opciones una para los que estén buscando la rtx 3070 al menor precio posible es el hacer predator ellos 300 luego está el famoso asus rockstrix g15 y además también en 17 puntos 3 pulgadas g17 no obstante primero el hacer cuenta con el core i7 11800 h 16 gigas de memoria ram un terabyte de almacenamiento ssd disculpas tengo la voz fatal con el cambio de clima bueno mejor dicho de estación y de gpu la nvidia rtx 3070 de 8 gigas pantalla de 15 puntos 6 pulgadas full hd con 144 hercios nivel ips añado que existe otra opción en resolución qhd y frecuencia mejorada a 165 hercios más cara pero lo bueno es que podemos elegir la mejor opción según nuestras preferencias el asus en cambio cuesta un poquito más sin embargo ofrece tres variantes aunque todos utilizan el amd ryzen 5900 hx de 8 cores y 16 hilos todos con 16 gigas de ram un terabyte de almacenamiento cantidad que bueno normal en este rango de precios y atención el g15 trae la amd rx 6800 m de 12 gigas o la nvidia rtx 3070 por otro lado el g17 sólo la rtx 3070 como he mencionado el hacer suele ser ligeramente más económico ventaja que además cuando está de oferta pues es una ganga pero el asus nos da más combinaciones lógicamente todo depende de nuestras preferencias para mí ambos son válidos puesto número 2 ahora sí superando la barrera de los 2000 euros cantidad parecida que me dejé yo en mi último pc de sobremesa y aquí un pequeño matiz como sé que muchos suelen preguntar cuál es mejor un laptop por esta cantidad o mejor una torre bueno realmente es muy difícil responder ya que cada caso es un mundo por ende hace unos meses cree algunos vídeos respondiendo a las preguntas de forma bastante extensa tipo ventajas y desventajas opinión rendimiento precios curiosidades y más lo adjunto a las tarjetas y debemos saber que ninguna plataforma es perfecta bien el elegido por unos 2000 euros es el msi pulse gl66 por esta cantidad ya contamos con el nuevo core i7 12.700 h con 14 núcleos y 20 hilos de los cuales ojo 6 son de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia reparto que para mi gusto se podría mejorar un poco pero bueno más que nada para intentar reducir el consumo lo máximo posible si utilizara más cores de alto rendimiento subiría bastante más el consumo 32 gb de memoria ram ddr4 es un kit de 2 x 16 gigas a 3200 megahercios 1 terabyte de almacenamiento ssd generación 4 en este caso y la tarjeta gráfica nvidia rtx 3070 de 8 gigas tdp 105 watts en cuanto al tdp es decir el consumo no es de las mejores 3070 debido a que por encima estaría de 130 bat si no me equivoco y luego estará 140 y 150 pero ojo sería versión de y menos frecuente y más cara curiosamente en el listado oficial de hace unos meses no se veía ninguna rtx 3070 con 105 watts sino que había una de 115 con lo cual posiblemente es una versión intermedia con la misma uber ram como pequeño matiz las que tienen más tdp suelen ser mucho más caras pantalla de 15.6 pulgadas full hd a 240 hercios y eficiencia de 100% srgb alternativa a este pepino sería el msi vector gp 76 muy parecido salvo la pantalla que el gp 76 salta a las 17.3 pulgadas y utiliza igualmente la 3070 pero la opción máxima ti de igualmente 8 gigas aunque aquí sí tdp 150 watts igual que sucede en asos y otros fabricantes no porque tengas 150 watts significa que siempre utilizas 150 watts normalmente en casi todos los casos si está enchufado a la corriente las diferencias en cuanto al rendimiento depende mucho de la versión en este caso de la 105 watts o 115 suele haber entre un 15 y un 25 por ciento de diferencia con lo cual es una cantidad importante pero tema precios consumo cambia mucho finalmente puesto número 1 creo que no necesita presentación pero bueno el ya muy conocido por todos msi raider básicamente es la gama top de msi tiene un montón de variantes con diferentes procesadores gráficas pantallas mucho más para mí la mejor opción nada económica es el modelo ge 66 12 u hs número que hace referencia al uso de la nueva generación de intel 12 evidentemente en concreto monta el nuevo 12700 h ya mencionado 32 gigas de memoria ram aquí sí ddr5 kit de 2 x 16 gigas a 4800 megahercios un terabyte de almacenamiento ssd quizás la única pega por esta cantidad uno se espera algo así como dos ssd en raid 0 o 2 terabytes pero bueno desde mi punto de vista una de las mejores gráficas la nvidia rtx 3080 versión de y con 16 gigas de uberram y un tdp de 150 watts panel de 15 puntos 6 pulgadas qhd resolución exacta 2560 x 1440 240 hercios y eficiencia de cip 3 del 100% vamos que en cuanto a panel es una buena pantalla posible alternativa el asus rockstrix variante scar de 17.3 pulgadas bastante más caro pero más completo si buscamos el nuevo core i9 12900 h con 64 gigas de memoria ram ddr5 igualmente por lo visto será el nuevo estándar almacenamiento ssd 2 terabytes y la 3080 ti de 16 gigas uberram dependiendo del país o proveedor pueden estar igualados en cuanto al precio así que bien amigos muchas gracias por ver este vídeo por favor apóyame con un gran like comenta que te ha parecido esta nueva edición suscríbete al canal si no estás suscrito gracias y nos vemos en el próximo vídeo